Guayando Y ahora que la corte se va a poner buena aquí Posadera total Alante Hagan puya, aquí hay party Move your body, everybody Mi gente mía, latino el mundo, en alegría Vamos juntos a la montaña De mi patria, dominicana, el acordeón Tocando fuerte, y esto es cierto Yo quiero verte, chocando cuerpo Mojando la copa, así se goza Moviendo la cosa maravillosa Con mucho swing, el artín Calientita como el estique Que llana, que buena, baila usted A la vuelta pa' mí otra vez Llego el negro de la joya Pulado de esta gozadera total Swing, swing, swing Vamos a bailar Swing, swing, swing Yo me voy a quedar Swing, swing, swing Vamos a bailar Swing, swing, swing Yo me voy a quedar Baila, baila, baila Sigue, sigue, with you Posadera total En el 1492 Llegó un tipo que dijo que descubrió La Quique y la mía Ave María Que era dirigida con eso Taino, idio, caribeño Él fue que diseñó su pueblo Él fue que compuso su ritmo Merequia, rifiaba su hijo Levante la mano, la vuelo bien Huya hasta el amanecer Corriente, con mucha corriente Desorden por más de repente Aguantiente brutal presidente Barceló lo que beben la gente Vaya todo el weekend gozando Totalmente sigan acabando Swing, swing, swing Vamos a bailar Swing, swing, swing Yo me voy a quedar Swing, swing Vamos a bailar Swing, swing Yo me voy a quedar Baila, baila, baila Sigue, sigue, with you Swing, swing Swing, swing Swing, swing Yo me voy a quedar Swing, swing 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 A parantear Ahora Vamos a gozar Con el meneíto Moviendo el ombliguito La mujer es hembra que pierda Oye mami, no te lo pierdas Es el meneíto Moviendo el ombliguito Francamente yo soy teniente No puedes verme Compártelete Cheque el estilo Pegando siempre como un martillo Saben, aprendete este ching Como se hace con mucho swing Sin pararse la noche entera Sin barrera A tu manera A lo que quieras Cánteme un coro Con tu cuerpo mami Tienes tu el derecho Mira que hay bastantes nenas No tengas pena Pecho a pecho Lado a lado Guayala, ruida Lado a lado Se pilla, se pilla Guayalo bien Deja los brillos Posadera total lo que brindo Guayalo bien Guayalo bien Guayalo mate Guayalo Romania Aranga... Aranga, aranga... Aranga... Aranga, arranga... Aranga...